¿Cuáles son las plantas que atienden y dan distintas enfermedades? Se genera todo el proceso en la planta. Igual en el ser humano, el frío no sirve para generar defensas en nuestro cuerpo. Es increíble, ¿no? ¿Cómo podemos generar nuestras propias vacunas? Una vacuna para que el sistema inmune esté bien reforzado, acuérdate cuál es la puntada, como digo a veces que se le ocurre a Dios, la saliva. La saliva tiene toda la información de lo que tiene nuestro cuerpo. Cuando la regresamos, que estamos pasando saliva, estamos diciéndole al cuerpo si vemos algunas bacterias o virus dentro de nuestro organismo. Es bueno tener saliva. De ahí, hace años recomendaba masticar hasta chicle. ¿Se acuerdan que abajo de la mesa siempre había un chicle en las casas? Pues era del tío, de la tía, de la prima, de la abuelita que masticaban después de comer chicle. Curioso, ¿no? Pero es importante la salivación para mantener nuestro sistema inmune en primer nivel, en primera fila, ¿sí? Porque es el que tiene la información para que nuestro organismo mantenga defensas. Acompañado de eso, pues podemos darle alguna ayudita, ¿sí? A este proceso. ¿Cuál ayuda sería la herbolaria? Tenemos desde el ajo, tenemos el ginseng, el ginoviloba, el orégano, ¿sí? Que mata hasta la cándida, que es bien importante. Aparte hay unas sustancias bacterianas que se acumulan en la gente que tiene alguna prótesis de tal. ¿Sí? Ahí se acumulan algunas sustancias tóxicas que pueden llegar a producir cáncer. ¿Quién crees que la mata? El orégano. Hagan buches de... ¿Soy raro? Buches de té de orégano. Es bien importante que retiren sus piezas, hagan el buche y dejen un rato ahí para que mate esa bacteria que está en la encía y que puede llegar a emigrar y producir un cáncer en cualquier parte del cuerpo. Eso está documentado, se los podemos enviar. La árnica, el gordolobo, los alimentos o plantas que son también adaptógenos como el ginseng, ginoviloba, guaraná, el diente de león. ¿Qué significa eso de adaptógenos? Adaptógenos es una función también, una apuntada de Dios que se le ocurrió que cuando él dice quiero al ser humano en 7.4 pH. ¿Sí? Cuando se hace muy ácida la persona, los adaptógenos destruyen una sustancia que se llama beta-lipoproteína que envuelve en la célula y entonces no permite el azúcar entre el organismo y las defensas activen. Entonces los adaptógenos hacen sustancias, si está muy ácido, que se vuelvan alcalinas, para lograr la homeostasis de 7.4. Y si está muy alcalino, hacen sustancias que se vuelvan ácidas para volver a tener nuestro organismo en 7.4. Eso es bien importante. Que fíjate, es tan sencillo vivir en orden, ¿no? Es un orden, las plantas están las imágenes de Dios para que las usemos. Sí, fíjate, por ejemplo lo que decían hace ratito Nadia y Bárbara, ¿no? En relación a nosotras las mujeres, volver a sincronizarnos, a resignificarnos, eso es... Hasta los carros se sincronizan, nos ponen a tiempo y todos nosotros no, traemos un sistema en un lado, otro sistema en otro. Ahí podemos usar también los campos magnéticos. En esta temporada, usar agua magnetizada con dos imágenes, un norte y un sur, abajo de la jarra, y estar tomando de esa durante el día. Eso nos ayudaría mucho con nuestro suero. ¿Dónde te encontramos, Fer? Instituto de Técnicas para la Salud Integral, Eduardo J. Correa, 103-449-227-5838. Nos pueden pedir este material y se los mandamos. Excelente. Hola, Mari Carmen, saludos a las Rizos de Oro, Bárbara. Y yo le digo sí a la copa menstrual, no más basura para nuestro hermoso cuerpo. Cierto, esto es muy... De verdad, es una sabiduría desde siglos y siglos. Otra persona nos dice, a mi hija le dan dolores muy fuertes y siempre se tiene que inyectar que torolaco. Pues mejor lleva a tu hija a este taller que va a dar Bárbara y que va a dar Nadia. Márcales, están ellas aquí entre nos, 910-3508 y 910-3509. ¿Es válido decir cuándo vas a parir? Claro que sí, es válido decir cuándo vas a parir. Y muchísimas gracias por los comentarios hacia este programa. Vámonos a un corte comercial, regresamos. Aquí entre nos.